PRODUCCIONES MARTÍNES SIEMPRE EN LOS MEJORES EVENTOS Suena bastante bonito, Leo y su grupo cálido musical, ¡vámonos! Y para video filmaciones, Martínez En vivo y a todo color, ¡sí señor! ¡E-E-E-E-E-E! ¡E-E-E-E-E-E-E! ¡Woo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Fuego! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Y el lindito sabroso! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sabroso, sabroso, sabroso, sabroso! ¡Ah! ¡Te le tremendo y se pocachetes! ¡Hasta Zampoco, Jalisco! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Eso se baila sabroso, se baila sabroso! ¡Eso se va, se va, se va, se va! ¡Se acabó! Y para todos los rosarios Música Esto lo cantamos en inglés compadre Música Música Rosario a ti te quiero con todo mi corazón Rosario a ti te quiero con todo mi corazón Rosario nace así grata, entregame ya tu amor Rosario nace así grata, entregame ya tu amor Música Y este es el ritmo del Rosario Música Sale a tocar un guapango y ella me traicionó Sale a tocar un guapango y ella me traicionó Música Eso me gusta, eso me gusta Música Sabor, 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 sabor Eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta Música 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 Eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta, sí señor Música 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 Y ahora llega el sabor Música 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 Y ponle galletas papá Música 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 Y esto es Nelson Grupo Tánido Musical Sí Y ahora viene Celestial Vamos Vamos Allá va el tremendísimo Joel El que le saluda Sí señor Muchísimas gracias Hey 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 Sí Vamos Hey 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 ¡Sí, señor! 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 Y ahora... ¡Sí, señor! 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 ¡Sí, señor!